¡Claro que el mar se revertieron, pero que no te gustó! Nadie diré sin ti, enséñame cómo borrar todo lo que te di, eso me va a matar He intentado descifrar porque ese amor se encuentra en coma Y llegué a la conclusión de que hablamos otros idiomas Difícil de entender y aunque el corazón lo traduzca El tuyo se perdió, yo no lo encuentro y tú tampoco lo buscas, no Como si fuera fácil, el mío ahora está frágil por haber sido dócil Y ahora soy un imbécil, te llevaste mis sueños en tu equipaje Pintaste de blanco y negro con dolor nuestro paisaje Por si fuera poco, la incertidumbre me invade Mi corazón te lo entregué y lo partí semitades Y aunque estuve pensando en cómo dejar de pensarte Al intentarlo te pensé y supe Yo soy Lionel Y yo Marci y la Melodía Y juntos somos ¡Dale con la Melodía! Tú nunca supiste amar ¿Y cómo voy a calmar todo este llanto? Si me...